El día de ayer fue un día muy importante para las mujeres de Barranca Bermeja porque se aprobó en el Consejo Distrital el proyecto acuerdo 025 donde nos da la viabilidad de un predio para la construcción del proyecto de mujeres casas empoderadas. En este momento ya estamos en todo el tema de alistamiento para presentar este proyecto al Sistema General de Regalías y poder gestionar los recursos para la construcción de esta importante obra, de este importante proyecto para todas las mujeres de Barranca Bermeja. Bueno, el proyecto de mujeres casas empoderadas es una iniciativa del gobierno nacional que busca concentrar toda la oferta institucional para que las mujeres tengan más oportunidades, más acceso a los diferentes, digamos, procesos de formación para que tengan asistencia psicosocial, psicujurídica pero que también pueda ser, es un espacio donde las mujeres van a encontrar siempre una respuesta ante cualquier necesidad que se puedan presentar y vamos a estar ahí con toda la oferta desde el nivel nacional también para brindar mejores y más oportunidades a las mujeres de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio.